Sí, con Daniel Karner escribimos el libro Tiempo Perdido, que era el herencia, el manejo de la herencia, el manejo de la herencia de la herencia, y ahora es el manejo de la herencia, de la herencia, de la herencia, de la herencia. O sea, seguimos discutiendo herencias. En 2015 vos tenías crédito, hoy no hay crédito. En 2015 los pesos que sobraban en la economía no estaban indexados, hoy deben ganar tasa de interés. En 2015 la inflación corría al 1,5% mensual, hoy corre al 11% mensual. En 2015 la distorsión de precios relativos era parecida a la actual, pero el salario formal estaba 20 puntos arriba, el informal estaba 40 puntos arriba, y la brecha es en promedio el doble, y hoy es 3 veces la que tenías en ese momento. Bien, por eso.